Si hay algo que adoramos en esta casa son las historias divertidas y gamberras que no contengan ninguna moralina. Hola, soy Irene Rosa y ¿estás en Colorig Libros? Hoy les recomiendo una colección de cómics que se ha convertido en un fenómeno en Francia. Se trata de Ana y Froga, una pandilla súper divertida y muy gamberra que en casa nos ha encantado. Si quieres conocer más acerca de ella, no te muevas del canal. ¿Qué ganas le teníamos a las aventuras de Ana y Froga de Anurricard? Una escritora ilustradora de cómic francesa que con esta serie que comenzó a escribir en 2004 para Capsule Comic ha sido seleccionada tres veces para los premios en el Festival Internacional de Comité Gulema. Una serie pensada tanto para niños como para adultos que ha arrasado en Francia convirtiéndose en todo un clásico del cómic infantil. Una lectura que hemos disfrutado mucho y más aún con esta maravillosa edición de lujo que contiene todas las historias hasta ahora publicadas de las aventuras y desventuras de Ana y Froga que además incluye una nueva historia inédita de estos divertidos personajes. La pandilla de amigos de Ana y Froga es impertinente, pasota, mordad, divertida más no poder e incombustible. En estas historias nos van a demostrar que quien tiene un amigo tiene un tesoro, algunas veces. Con una sinosis como esta, ¿quién no querría meterse de lleno en esta divertida lectura? Las historias de Ana y Froga tienen un estilo fácilmente reconocible, muy colorido y peculiar en los que las ilustraciones de corte naif y el formato de tira cómica atrapan por igual a niños y adultos. Una entrañable pandilla de amigos un tanto extraña formada por Ana, una niña muy tímida, Froga, una rana bromista, Quique, un gato burlón, Bubú, un perro sabelotodo y Cristóbal, la lombriz amable. Unas historias que nos han sacado muchas carcajadas. La autora ha conseguido crear un hilarante mundo partiendo siempre de situaciones comunes que van a desenfocar en acontecimientos delirantes y llenos de sentido del humor e ironía en los que la amistad, los diálogos divertidos, los juegos de palabras, las gamberradas y el humor absurdo están muy presentes, pero también la ternura tiene un lugar muy importante. A lo largo de sus páginas los personajes se gastan bromas continuamente, ninguna mentira queda sin exponer y ninguna pequeña vergüenza queda sin revelar, ningún secreto se guarda, las debilidades de todos son motivos de broma y se burlan de las creaciones de los otros. Imitando este comportamiento confuso, desordenado e imprevisible, muy similar en algunos sentidos al de la mayoría de los niños, la autora ha conseguido un gran éxito con esta serie. Las transiciones entre historias tienen también un papel muy importante, ya que no solo nos muestran el gran talento de la autora como ilustradora mostrándonos su gran trabajo a doble página, sino que además nos propone ideas para realizar, como pasos para crear coreografías, posturas de yoga, consejos para montar en globo, algunas recetas e incluso nos propone hacer algunas actividades muy divertidas. Como veis, las historias de Ana y Froga son sencillamente geniales, ya que nos ofrecen mucha diversión y, por supuesto, las gamberradas están aseguradas. Espero que hayáis disfrutado del libro que os recomiendo hoy. Como siempre, os pido, si os ha gustado, no olvidéis compartirme, darle un like y suscribiros al canal. ¡Nos vemos pronto!